Bienvenidos una vez más a mi canal de Alejo Vídeos, miren que tenemos acá, vamos a instalar grifería, ¿está bien? ¿Qué viene en el paquete? Viene esto, que es el mezclador, con las dos entradas ahí, para los flexibles, ¿está bien? Bien, dos tornillos, con tuerca, ahora vamos a ver para qué son, un o-ring de goma, para que no pierda agua por acá, y aparte agarre bien y no marque mucho mármol, por ejemplo, y esto que es una base de goma, con su base de metal, para donde van a ir los tornillos estos, así que vamos a meternos. Esto es una cosa para que sepan, esto ya tiene unos o-ring ahí, así que no hace falta poner sellador, cáñamo, ni teflón. Ajustamos a mano, ajustamos a mano también acá, los dos tornillos. Metemos esto, no es lo mismo de acá, que de acá, fíjense que tiene como una hendidura. ¿Se ve? O sea que acá quede plano. Vamos a ponerlo flexibles también. Acá no tiene marca sobre cuál va con cuál, si es frío o caliente, pero yo supongo que si es para acá, es frío, y si es para acá, caliente. Por esto está mal, porque... No debería ser así, tendría que abrir para acá también, ¿no? Así, no, todo para acá. Fíjense con la mano, se gira. Ahora es otra cosa, ¿ven? Ahí está. ¿Se ve? Porque antes traté todo por un lado, así que lo tuve que girar con la mano. Bien, tenemos los dos tornillos como hicimos antes. Le sacamos las tuercas, porque las tuercas nos vamos a tener que tirar abajo de la bajomesada, abajo del mármol. Entonces vamos a poner, según, bien que tiene los dos agujeritos de cada lado, vamos a poner una... Esto lo vamos a apretar con una pinza. Para acá fría, para acá caliente. O sea que este va a ser frío, porque está acá de este lado, digamos. Lo vamos a tener que apretar con una pinza. Tendría que tener hasta acá, digamos, la rosca, así yo lo puedo abrir acá. Se hace con la francesa, lo que pasa es que no tengo una francesa tan chiquita para que entre acá. Apenas un poco te da fuerza. Esto ya tiene un O-ring en el fondo, así que aprieta a pleno. Mismo ponemos el de acá. Todo esto antes de meterlo en el agujero que tenemos acá. Vamos a ver, ¿qué es el agujero? El agujero del mármol y va a haber metido esto. Entonces lo metemos, lo flexible. Lo voy a tratar de apretarlo como podamos. Está medio complicado esto, eh. Ahí pareciera estar hiper apretado. Listo. Ahora nos queda poner del lado de la bajo mesada, debajo del mármol, esto. Así queda apretando acá. ¿Se entiende? Por eso tiene extendidura acá. Así entra bien. Así que vamos a prepararnos. Mis redes sociales se las dejo por aquí. ¿Se entendió? Ahora que vamos a hacer directamente del lado de abajo, primero goma a modo de grit. Y después, esto. Y recuerden meter los tornillos estos. Esto no importa si queda... Igual aprieten la fondo esto con la mano. Total, después cuando le meten la tuerca con esto, va a apretar a pleno. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos por acá, a ver. Primero metan uno, y después porque no van a pasar por los agujeros los dos juntos. Ahí está. Tiene la goma acá. Así que esto hay que ajustarlo bien de abajo. Primero ponemos la gomita, después esto, y después las dos tuercas. Tiene la goma acá. Bien. Lo hemos apretado. Así que... Ahora hay que chequear. Ahí está, bien firme. Se mueve. Se mueve para acá. Se mueve para acá. Vamos a probar... Abrir el agua. Fíjense. Señores, damos por terminado este tutorial. Espero que les sirva. Cualquiera en el comentario. Acá abajo me lo escriben. Hasta luego. Voy a... Chau. Un abrazo. Addé. Capucano. Estamos contentos para cada movimiento.